¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! Estoy con silencio mortal yo, eh RC-XD enemigo detectado UAV enemigo encima Atención, ataque aéreo de medalla UAV enemigo encima ¿Por qué va, por qué? UAV enemigo encima Gas en camino Un enemigo desciende sobre el... Liquidación activa Los precios en las estaciones de suministros están ajustados ¿Está aquí? Ahí ¡No! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡No! 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 ¡Ataque racimo enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡Ataque racimo! ¡Ah, otra! ¿Dónde? ¡Vamos abajo! ¡Para en camino! ¡A la planta Boca! ¡Equipo! ¿A la V si, a donde hay que ir, a una de estas casas, venga esta, que se me da la buena espina yo ya salgo para allá, yo ya voy para allá el gas está en camino estamos en la zona segura, cuidado con el enemigo eh, me estoy meando, me voy a esconder en la habitación esta sin salida estás entre los diez primeros estamos en todos medios, aguantamos aquí quedan cuatro, un equipo queda yo sigo aguantando aquí eh el gas avanza, nueva zona segura localizada aquí me quedo voy para ti, hay que ir para el naranja con chanero mira están aquí, están en living están en living, ellos tienen que bajar que haces Carlos? quieres morir? te están disparando desde que a casa grande te están disparando has abatido el de casa grande? avanzo! hay en lila no no, a uno que estas aquí comprando y el de lila? te esta dando por culo no? no! hay abandonos misioneros es verdad si yo me tengo un kilo a la otra casa el gas está en camino ojo no porque viene uno me están dando quedan cinco por donde viene uno? aquí lo tengo yo delante hay una zona segura intenta reanimarme ahí va blanco marcado enviad apoyo no te viene ahora si te viene, te viene te viene, te viene te viene, te viene te viene, te viene oh! ahora reanimatlo tommy ningún impacto en ese ataque lástima no le he dado pero esta muerto esta comparando ahí ha abatido no en el tejado hay uno cada uno radar tiene que salir en el tejado no, tiene fantasma tira, tira fuego arriba el tejado viene todo siguiendo alguien ah, soy yo, soy yo mira lo fuego, fuego menuda cinturita esta muy tocado eh esta ahí encima Carlos, que no se te escape tira fuego coño oh! esta muy tocado eh tío no se puede matar a cada lado fui arriba, fui arriba salta detrás de ti Carlos esta entrando, esta entrando detrás de ti, detrás de ti ahora, ha dado la vuelta un silencio no? mira el coño como estaba ahí agajapado y el ultimo sigo un saludo pero no se puede matar y el concierto es muy grande y el ultimo sigo que no se puede matar el ultimo sigo de allí donde se puede matar si hay un saludo Vale, vale Espera, que vaya bien Un bloqueo En última misa, pero que... Y sl... corte